De 46 fuentes que existen en la ciudad de Durango, un promedio de 15 recibirá mantenimiento por parte de la Dirección Municipal de Servicios Públicos en una primera etapa. Esto lo comentó el titular de esa área, Jorge Pérez Romero. De 46 fuentes que tenemos en el municipio de Durango, hicimos ya un arranque de limpieza, de mantenimiento, de ver las condiciones que ya teníamos ahí, el diagnóstico de todos y cada una de ellas. Llevamos 15 hasta el momento de este arranque. Se hizo una licitación por parte de Finanzas para la adquisición de bombas, donde ya nos entregaron una parte de cerca, de un número muy cercano a 100 bombas que necesitamos no solo para eso, sino también para sistemas de riego en algunas partes de la ciudad donde había habido fallas, donde había habido algo de situaciones de cortocircuitos y todo, pero ya en estos tiempos, aprovechando ahorita que ya se dio toda la tercera barrida al desmalizado en Canollones, donde ya vamos en algunos a terminarlos, pues ya nos estamos dedicando ahora sí a las fuentes y a los que son los sistemas de riego. En caso particular, Plaza de Armas, donde de las 4 o 3 ya están completamente limpias, aquí lo que hacemos es que en vez de lavarlas por semana, las lavamos cada tercer día. Lo que sufrió, porque hay fuentes que vienen desde administraciones anteriores que estamos rehabilitando, en una sí fue el vandalismo, por poner un ejemplo, ahí Plaza Universitaria, ahí donde están las facultades, la bomba fue sustraída de ese espacio, una bomba muy grande, de una capacidad bastante grande que tuvimos que adquirir a través de la licitación, pero ya lo que estamos haciendo es sellar todos los cuartos de control y las áreas donde están.